Que se echa para atrás al hijo de Galilá Montijo, el pequeño Mateo, ya no le interesó ser actor, escuche por qué. No, el día que estábamos grabando, de hecho sí, un poquito cansado para él porque tuvo colegio, y sí le dije, mi amor, esto, cuando te dedicas a ser actor, es todos los días, o sea, te olvidas de jugar, te olvidas de los amigos, y sales tardísimo, mi amor, sí son horarios muy complicados, y como que ya no le gustó tanto la idea. A mí lo que me interesa, siempre se los digo, como cualquier mamá, por supuesto, es que sea feliz, que sea, tratar, y que Dios me dé toda la experiencia y la inteligencia posible para poder dejar un buen ser humano en este mundo, que es lo único que me interesa. Y es que han sido pocos los trabajos que ha hecho Mateo, eso sí, con su respectivo sueldo. De hecho, me lo han pedido, y ha estado conmigo, y me ha ayudado, y ya se ganó su primer dinerito, entonces, eso a mí me da, que sepa él, que pues en la vida las cosas no se ganan fácilmente, que la vida también es trabajar, que si quieres algo, tienes que trabajar y luchar por ello. La conductora aclara que ella no le impone nada a su hijo, solo quiere que se divierta. Fíjate que él se divierte mucho, no lo veo como algo que yo, o que se lo imponga, o que le diga, pero a él sí le gusta, si le digo, mi amor, ¿quieres hacer algo? Él para todo me dice que sí, sí, mami, sí, mami, ¿me acompañas? Sí, mami, sí, mami, ¿quieres hacerlo? Sí, mami, bueno, se me salieron las lágrimas y yo como mamá gallina, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!